La noche avanzaba el telón ya caía Yo que te deseaba y tú que me veías Me puse a conversar con el señor un rato Él era el encargado de hacer todos los tratos Le dije, mire usted me muero por esa chica La quiero pa' la casa, pa' jefa de familia Me puso cara en culo y entendí el mensaje No tomes más mijito, se te pasó el rebaje El camarino lo sabe, el camarino lo trae El camarino lo trae Me dijo, mira loco, son trescientos copos Ella es la más linda y sus ojitos naturales De una hora y media costará tu turno Ella no está en venta, hasta que me la traes Ahora si prefieres estar su camerino Creo que es lo más seguro, usted es un tipo distinguido Seguro cabrón Ella me recibió con la mirada segura Así me había encontrado Jugo de tamarindo Qué lindo, qué lindo Quididididirombo El camarino lo sabe Que si lo sabe El camarino lo trae Rico lo trae Quidididibirombo El camarino lo sabe Que si lo sabe El camarino lo trae Música Contemplados, ya estábamos planeando como diablos escaparnos El viejo siempre alerta, tiene tres en la puerta Les paga buen billete y los tiene bien armados Cuando el amor se impone nada puede detenerlo Que abre el camerino, conoce los detalles La sesión amorosa más de ver el elixir El cubo y el tamarindo nos hizo inseparables El camarino lo sabe, el camarino lo trae El camarino lo sabe, el camarino lo trae El camarino lo sabe, el camarino lo trae ¡Sala, sala, 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 sala! ¡Gibidib! ¡Suscríbete al canal!